¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Agario Y bueno, esta vez con la Katrina, que hacía tiempo que no usaba esta skin Así que nada, vamos a ver si podemos reventar, que siempre daba bastante suerte, ¿no? ¡Vamos a ello! ¿Vamos? Vale, 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 estoy encima Estoy encima de él Lo que pasa es que algo jodido, sí Vale, vale, sí, sí, sí Uff, vale, vale ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¡Uff! ¿Dónde está? No, no, no ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Ah! ¿Habéis visto eso? Sí, sí, lo vi ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? No, no entiendo qué ha pasado ahí, eh ¡Lol! Estamos creciendo un poquito ¡Madre mía! Qué cosa más rara ha pasado ahí, eh, de verdad Me han comido, después ha pinchado, me lo he vuelto a comer yo ¡Cuidado por arriba! ¡Sí! ¡No! A ver... ¿Vale? Buenísima Buenísima Sí, 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 sí Entero, entero, entero Aquí no sale Vale Vale Pues seguimos por aquí, a ver si llevamos algo más Vale, dicho Vale Vale Mira, aquí tenemos un rey ¡Para me quito! Vale Cuidado, eh No puedo atacar Vale Tenemos cinco mil puntillos ya, eh ¡Ah! Sí, sí ¿Lo pincho? Le meto ¡Quito pincho! ¡Para aquí! ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! Mira, casi que podríamos enganchar a estos ¿Qué has hecho ahí? ¿Luker? ¿Ese quién es? ¿Punice? No, no, no Pensé que... Pensé que me van a hacer rey Vale, vale, vale Voy a ver ¿Todo? No, así que no llevo ¡Uff! ¡Cuidado! Dale, dale ¡Luker, Luker, derecho! Vale, buena ¡Buena, buena, buena! ¡Vale, lo tengo! ¡Tengo! ¡Tengo! Cuidado, a ver por si acaso Que no... ¡Luker! No veía claro A ver ¡Vamos, vamos! Estamos aquí ¡Cuidado, cuidado! Son ellos, son ellos ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Clarity! Vale Vamos para abajo Aunque teníamos ahí dos o tres que no estaría mal, ¿eh? Sí, aquí hay uno de mil ¡Uy, chido! A ver... Vamos ¿Todo? Venga, este, este de aquí ¡Uff! Buena fuego, ¿eh? Vale Vale, vale, vale No hay peligro, no hay peligro No podemos Sí que podemos ¡Uff! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un espacio se le sirve Deberto, ¿eh? Joder No, no llego, no llego No llego a pincharlo Cuidado, ¿eh? ¡Clarity! Vale, bueno ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fallado! ¡Joder! ¡No puede ser! Vale, le meto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Joder! ¡No le doy! Vale A ver Paso Debajo teníamos creo unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos más Segunda posición ¡Vamos ya! A ver Por aquí, sí, sí, debajo Mira, 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 mira ¡Uff! Casi la lian Sí... No, no puedo con él Pasa tú ¿Vale? Buenísima Buena, buena, buena Lo reviento del todo, ¿eh? Aquí estamos Y viene otro por debajo, ¿eh? Pasa, pasa, pasa ¡Hala, hala! Hasta donde he llegado, chaval Hasta donde he llegado Que me he tampado Pincho, le he pasado por encima del compañero Vale, vale, vale Aún seguimos en segunda posición, ¿eh? A ver si puedo pasar por aquí Vale, tenemos a los primeros ahí, ¿eh? Cuidado 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 ¡No! ¡Hala! Vale, cuidado, 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 cuidado Espera, 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 espera Son muy grandes, ¿eh? Hola ¿Puedes, eh? ¿Puedes, puedes? Sí, 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 todo, todo ¡Vamos! Buena, buena Tengo pincho por debajo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Lo peta, lo peta, lo peta! ¡No! ¡Ah, tampoco! ¡Es que se va a meter él! ¡Joder! ¡Se va a meter él! ¡No, no, no! No podíamos, no podíamos ¡Sí, sí, sí! ¡Aluker, aluker, aluker! ¿Dónde está? Le meto aquí, ¿eh? Es que igual ¡Vamos! ¡Lo peté, lo peté, lo peté! ¡Vale! Le meto otra, le meto otra, sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Puah! 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 Vale, cuidado, quita ese pincho que aún lo pincharán Me meto por arriba ¡Joder! Primera posición, ¿eh? Hemos pescado ahí bastante ¡Estaba un poco más! ¡Aquí abajo! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Tienen pincho arriba, ¿eh? No pueden pasar por arriba Pero igual me comes ¡Clarity, clarity, abajo! Vale, va a intentar pincharte por arriba Cubro, cubro ¡Clarity! ¡Que lo peto! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Lo puedo petar! ¡Puah! 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 Podría haberlo pinchado ahí, joder Me he trompado el pincho ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado que está cerca Que joder, lo he tenido ahí para pinchar Lo había cubierto súper bien Están jodidos, ¿eh? No pueden ¡Christopher, Christopher, ceba! ¡Christopher! ¡Vamos! Estoy encima, estoy encima ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Dios! No me da Vale, voy a por la de arriba Que parece que va a cebarme este ¡Eh! ¡Que se me ha quedado! ¡Se me ha quedado pillado el botón de cebar! Vale ¡Joder, se me ha quedado! ¡Christopher! No es normal No es normal, en serio Vale, lo tengo, lo tengo Vale, Godzilla Vale, vale No pueden conmigo, no pueden conmigo Todo Vamos Ahí está ¡Buenísima! ¡Buenísima! Sí, señor Sí, señor ¿Lo comeron todo? Sí, ¿no? ¡Buena! ¡Que rápido! Sí, vale Mira aquí, Godzilla Cuidado, ¿eh? Que vienen por izquierda también grandes Dale a este Podríamos haber intentado un poco ahí ¡Ahí va! Arriba-derecha Arriba-derecha más, sí Vale, vale, vale 5.000 Es que la Catrina La Catrina manda Siempre que pones la Catrina Vale, vale, los veo Cuidado, ¿eh? Sí, sí Te se voy yo, te se voy No puedo A ver, es que no puedo pasar Se habrá grabado hoy Sí, creo que sí Es que el otro día fue eso Grabamos ahí dos Godzilla y yo en un momento Reventamos dos servers No veo nada, ¿eh? Eh, creo que si le das espacio Eh... No, no No puedo Cuidado que me pinchan, ¿eh? Si le metes el pincho cerca Le meto un poco Aunque no sé cómo es de grande ¡HOLA! Me han pichado, chaval Mételes tú, mételes tú Rubiño abajo Vamos, le he dado, le he dado Rubiño abajo Tira el espacio, tira el espacio Sí, sí, sí Buah Entero Entero Me ha pillado pincha ahí Me se ha puesto un poco Sí Joder, hubiera molado pero... ¿Cómo? Vale, vale, por izquierda Que vienen más Dale, dale Ahí va Sí, 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 sí Son grandes, sí Por debajo hay otros más ¿Pero qué pasa con este server? Vale Cuidado Uy A ver, vale Ahí creo Espera, que le di que reventamos a esto te doy Vale, vale Vale, vale Paso tú, sí Tengo aquí cuatro o cinco pequeñas No me gustaron un pelo Mmm... ¿Te has perdido o qué? No, no, no Ah, me he pinchado Vale Tira espacio, ¿vale? No puedo dar Sí, vale Aquí los tenemos, eh Están bastante bien Y los de abajo también Me como eso Vale Y los tienes Entero, ¿no? Lo que tú veas Si ves la ocasión Vale Ay, Dios No veo nada, eh Es que sin ver nada No me gusta nada No se iba a salir, eh ¿Tiene pincho? Se mete, eh Se mete ¿El lago? Vale, mete Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Me voy a quedar Bueno, lo hemos intentado por lo menos 34.000, chaval Ahí Me he tampado a alguien, ¿no? Debajo, debajo Podemos intentar Ay, Christopher Está... Está debajo Christopher Corre, ¿qué pasa? Vale, me quedo con... A ver, está muy despacio Vale, voy abajo Mira Christopher, le doy Espacio Tío, podríamos intentar Arriba, arriba, Godzilla ¿Has matado? Sí, está Christopher ahí Al de debajo lo has matado Pues ya no hay nada No, la mata Christopher Ah, vale, vale La mata él Ya voy Si no, entro Hola Qué buena Jaja Vale, tiene muchos pequeños Hay clarity demás, a ver Arriba, 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 arriba Por aquí, por ahí, por ahí Dale Si, bueno ahí, ahí Ahora espacio derecha ahí, bueno Vale Hola, ¿qué ha pasado? No lo sé Es que con esta masa cuesta de moverse, eh Vale, está ahí jodido Están mil partes Mira, se me quita el nombre Cada vez que doy un espacio Ay, cuidado No, no soy yo, eh Ah, ¿no eres tú? Ah, pues creo que había un troll ahí, eh Porque estaba cerca Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí No conseguimos crecer mucho más Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima Adiós Adiós